¡Ay, costarricenses! ¡Qué locuras no hace uno por amor! Preguntémosle al fiscal general Carlos Díaz, quien personalmente le renovó 19 veces el contrato de trabajo a su amada subalterna Arelis. ¡Calladito, calladito! Así es esta historia de amor, de favores y de un descarado incumplimiento al reglamento de conflictos de interés del Poder Judicial. ¡Los abusos se cuentan solos! El 31 de octubre del 2022 nombran a Carlos Díaz fiscal general de la República. Don Carlos fue muy diligente porque solo un mes después, el 1 de diciembre, ascienden a Doña Arelis de técnico judicial a fiscal auxiliar. ¡Ah, con un pequeño gran detalle! El salario base de un técnico judicial es de aproximadamente 660.000 colones mensuales, mientras que el de un fiscal auxiliar sube a 2.588.000 colones mensuales. ¡Cuatro veces más, costarricenses! ¡Cuatro veces más! De ahí en adelante, don Carlos Díaz le renueva personalmente el permiso de trabajo a su amada Arelis 19 veces. ¿Qué les parece? Tal vez por estar tan enamorado, el fiscal olvidó el reglamento sobre conflictos de interés del Poder Judicial, que obliga, obliga a los funcionarios a reportar relaciones afectivas con sus subalternos, por ejemplo, amistades íntimas o enemistades, noviazgos o relaciones de pareja públicas o clandestinas. Dice también este reglamento que los conflictos de interés deben ser manejados de forma transparente, oportuna y oficiosa. ¿Fue transparente el fiscal Carlos Díaz? ¿Fue oportuno al admitir su relación amorosa una semana después de que la diputada Paola Nájera se lo preguntara directamente? ¿Lo hizo solo porque quedó expuesto ante la opinión pública? Bueno, yo no sé qué piensa usted, tal vez en este caso deberíamos perdonarle todos los pecados al fiscal Carlos Díaz, en vista de la absoluta relevancia de quién lo nombró en ese puesto. Y fue Dios el que me eligió. Pero si queremos justicia terrenal, pronta y cumplida, como nos corresponde, estaremos muy atentos a ver si la inspección judicial le abre un expediente. Y también sería interesante conocer qué harán sus jefes directos, los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Antes de terminar, quiero hacerles esta pregunta, costarricenses. ¿Se imagina que todo esto lo hubiese hecho un ministro, un presidente ejecutivo o el presidente Rodrigo Chávez? Créanme, costarricenses, la oposición ya tendría el país en llamas y a la prensa canalla no le alcanzaría la tinta, ni las páginas, ni el tiempo para ventilar el horror, el atropello, el abuso de poder y la frenta a la democracia. Entonces, la pregunta para los magistrados Orlando Aguirre, Patricia Solano, Jorge Araya o Paul Rueda, entre otros, ¿qué iban a hacer ante la flagrante pública y notoria violación de los reglamentos de moral básica en el Poder Judicial? ¿Será que al interno de la Corte tampoco se aplica la justicia pronta y cumplida? Ustedes magistrados, tiene la palabra. Hoy te doy la mitad de lo que soy. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.